El Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires de Punta Arenas es la primera organización de la región brunca en recibir su crédito en marcha, la cual forma parte de la Estrategia Motor Rural del INDER para apoyar la reactivación económica de los territorios rurales del país. Los responsables de la organización indicaron que estos recursos serán destinados a capital de trabajo para la comercialización de productos agropecuarios. Ellos recibieron un crédito por 10 millones de colones por parte del Instituto de Desarrollo Rural. El préstamo tiene una tasa única en el mercado nacional de 2% de interés de forma fija durante 60 meses plazo, es decir, cinco años. Francisco Bustamante, presidente del CAC Buenos Aires, dijo que con estos recursos en el centro van a realizar la compra de productos a los productores de la zona para al menos dos meses y poder así abastecer los centros educativos y otras instituciones con los alimentos necesarios por medio del programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción. y del programa de alimento y nutrición escolar y adolescente PANEA del Ministerio de Educación Pública. De esta forma también se verán beneficiados los productores locales quienes recibirán el pago por sus cosechas y productos de forma inmediata, por lo que esperan también una reactivación de la economía local afectada por la pandemia. El Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires de Punta Arena se fundó en 2006 y a partir de su conformación ha logrado desarrollar proyectos y apoyar actividades por medio de las cuales se han beneficiado unos 600 productores del sector agropecuario, de los cuales una gran mayoría se encuentran dentro de las reservas indígenas. La gestión que ha venido realizando el centro durante su creación y la generación de proyectos que impulsen el desarrollo de sus asociados y por ende del cantón. Por ello se apoya el cumplimiento de acciones definidas en la Mesa de Economía y Empleo del Decreto Presidencial para Mejorar la Comercialización de Productos Agropecuarios en Buenos Aires, que es una línea de trabajo priorizada en el Plan de Desarrollo Rural Territorial Buenos Aires-Cotobrus 2015-2020. El Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires también es beneficiario del Programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria del INDER y ha recibido insumos y equipamiento para ser más competitivo en la comercialización de productos.